¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar una partida, un juego para Mega Drive, que se llama King Salmon de Big Cats. Que es un juego que fue programado por Hot Bee y Segi's Creation y publicado por Hot Bee. Salió primero en Japón en 1922 y luego en Estados Unidos en 1923, donde fue publicado y distribuido ahí por Pictokai. El juego también estaba pensado para su lanzamiento en Europa, pero este lanzamiento se canceló. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este King Salmon? Pues básicamente es un juego de pesca, un juego de pesca de, como dice el título, de salmón real. Y que es posiblemente el mejor juego de pesca disponible para la consola de 16 bits de Sega, porque está muy bien realizado. Además tiene un toque, cierto toque de rol, porque cuantos más salmones pesquemos, más será, mayor será nuestra experiencia y tendremos mejores atributos para la pesca. Además eso es bastante realista en su concepción de la pesca, porque se ve todo desde arriba y tenemos que, por ejemplo, lo primero, llevar nuestro bote a una buena zona de pesca. Después tenemos que elegir la carnada, el tipo de sedal y tirar la caña y esperar a que pique moviendo el bote. Y cuando pique hay que mover el bote para que vea que en la carnada que suelen ser así como pececitos, que en forma de pececitos, para que piquen, vean un momento y piquen. Y es cuando tenemos que capturarlo. Bueno, es un juego muy divertido, muy entretenido. Pese a ser de pesca es bastante divertido. Además tiene algunas zonas reales como la isla de Vancouver, que es famosa por su alta presencia de salmón real. Y estéticamente es muy bonito, un juego muy bonito. Todo es azul, claro, pero está muy bien realizado el agua, en los campos de alrededor, está todo muy bien hecho. Tiene muy buena música también. Y en general es un juego que deberíais probar, aunque no os guste la pesca, a mí me gusta la pesca, aunque no os guste, deberíais darle una oportunidad porque es muy divertido. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis del juego, visitad mi blog Mundo Retrogramming y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!